Poder contar con Íñigo, afortunadamente, después de una sección súper injusta, que consideramos que ha sido una injusticia total, y por lo tanto estamos muy satisfechos de que podamos contar con este jugador. Repito, creo que se ha incurrido en una injusticia, como hacía tiempo que yo no veía en el fútbol, dado la gravedad del hecho que él hizo, comparado no solamente con el de esta semana, sino con el de todos o el de muchos que hubo a lo largo de la competición. Vamos, como ya no tiene solución, pues pensamos en el presente, y el presente es que ya está con nosotros, un futbolista muy importante. Considero que Iñaki no es un gran goleador, no lo ha sido hasta ahora. Han tenido rachas positivas, donde parece que cualquier tiro o remate entra, y otras en que parece que la portería es diminuta y no es capaz de entrar el gol. Pero yo sé que le digo a la afición que Iñaki nos está dando un trabajo muy bueno. Para mí un delantero no es eficiente solamente porque haga gol, sino porque participa en el juego, nos da posibilidades de progresión y finalización, y a la vez genera, como decíamos anteriormente, incertidumbre. ¿Y qué deberíamos también hacer nosotros para aprovechar los buenos movimientos de Williams? Pues darle más balones. Creo que estamos en esa idea.